Soy Franco Ceraolo, licenciado en Diseño e Interiores y actualmente estoy cursando la carrera Tecnatura en Paisajismo de la Universidad Hort Uruguay. Me encanta la carrera porque los docentes son profesionales que trabajan en el área y además nos comparten sus conocimientos. Los estudiantes contamos con un acceso rápido a la web con material de estudio y cronogramas de clase. Disponemos de una completísima y actualizada biblioteca.